Nuestro amado esquiador esloveno estaba eufórico con su victoria de tope y jersey rojo incluidos gracias a su ya legendaria competitividad en una vuelta en la que ya es el rival a batir. Sin embargo, la gran polémica del día llegaba por la vía de otro deporte, posiblemente mucho más sucio que el ciclismo, el tenis profesional. Cada X años tenemos un gran escándalo en el mundo de la raqueta. Primero fueron los tué de Rafael Nadal, a posteriori el dopaje con drogas para caballos de María Sharapova y este año le ha tocado a Yannick Sinner, que no va a ser sancionado pese a ser atrapado dopándose con Clostebol, un esteroide anabolizante muy de moda en territorio italiano y entre los tonistas transalpinos. Ya están viendo cuál es la nueva tendencia en el deporte mundial. Como ocurrió con Robert Stannard, te dopas, pero puedes seguir practicando tu deporte preferido ganando ingentes cantidades de dinero. No nos extraña que Aceite de Coco López o Ibai Salas luchen en los tribunales por su inocencia cuando existen otros atletas que parecen tener privilegios por parte de las organizaciones corruptas del deporte. Si quieres conocer más sobre ciclismo y dopaje, no olvides suscribirte a nuestro canal y por supuesto seguirnos en nuestra nueva cuenta de Twitter, Uncle Cycling. Cada día, nuevos datos hilarantes sobre ciclismo por allí. Y ahora, hablemos del motivo por el que has venido a este video, nuestro amigo porrero, Floyd Landis. Para nosotros, el simpático y dopado Floyd es una de las figuras clave del ciclismo del siglo XXI. Sin sus confesiones del dopaje en US Postal, no se habría atrapado jamás Lance Armstrong, Tyler Hamilton, George Incapi, Johan Bruynell o el doctor Luis García del Moral entre tantas otras estrellas suspendidas de por vida. Landis no es un arrepentido, es simplemente un resquemado vengativo y eso le convierte en alguien peligroso para los que se dopan y en una fuente de conocimiento para los que luchamos contra el doping. Uno de estos periodistas que se han destapado en los últimos tiempos en esta lucha contra el dopaje es Nick Harris de Sporting Intelligence, quien ha podido entrevistar al actual patrocinador del pedalista de Gravel, Logan Owen, a quien ven en estas imágenes del archivo eufórico por llevar una compañía de CBD como patrocinador en su jersey. Landis ha seguido la línea de otros pedalistas dopados de su tiempo, como Jesús Manzano o Iván Mayo, que a inicios de año no podían entender cómo en tan solo 15 años el ciclismo había cambiado, a pesar de que muchas personas de su época seguían metidas en el mundillo ciclista y los récords que ellos batían totalmente dopados ahora eran triturados por ciclistas totalmente limpios. Es normal. La anchoada Nessa Bingegor decía hace unas semanas que era injusto que él y todos los pedalistas del pelotón actual cargasen con la maleta del dopaje de viejos ciclistas del pasado. Pero si lo ven desde el otro lado de la balanza, estos viejos ciclistas del pasado que conocen a gente que sigue dentro del mundo del ciclismo no son idiotas y evidentemente no quieren ser los únicos que carguen con la mochila del dopaje. Landis es uno de ellos y va más allá, asegurando que el dopaje nunca va a parar, que se necesita mucha más honestidad y transparencia. Muchos pensarán que es un hipócrita y que si no hubiese sido atrapado, seguiría callado, lamiendo el trasero de Locust Lens. Y no les falta razón, pero tenemos que pensar hacia dónde van dirigidas esas palabras. Hacia personajes llenos de corrupción como Selfie, la parteante y sus acólitos. Ya lo ven, incluso dos enemigos acérrimos como Armstrong y Landis tienen un gran enemigo en común. Por supuesto, Floyd también ha querido criticar a algunas agencias antidoping que son corruptas o vagas y no actúan como deberían y no nos extraña. Debe ser frustrante ver como por errores clamorosos en las muestras, un excompañero suyo de equipo como Roberto Eras algo absuelto y con una indemnización millonaria de sus cargos de dopaje. O, viendo nuestros videos, como un director deportivo que recibe viales de menotropina como Rubén Tiago Alves Pereira, no solo no sea sancionado dos años después, sino que gane carreras en su país actualmente. Por supuesto, para Floyd, los récords que se están batiendo actualmente en prácticamente todas las pruebas del calendario ciclista le resultan más que sospechosos. No es de extrañar, ya que cuando él hizo su legendario Disneylandis, los datos que movió en aquella infausta jornada no fueron mejores que los del legendario Disneylandis del Keniata Blanco en Finestre, por poner un simple ejemplo de los continuos ataques lejanos que se ven a día de hoy en todo tipo de competencias ciclistas. En definitiva, para Floyd Landis sigue habiendo doping en el ciclismo y para solucionar este problema se necesita gente realmente interesada en el antidoping para poder evitarlo. Vuestro tío ciclismo hoy es pobre, ni siquiera la ayuda de nuestro amigo del canal Viernes serviría porque no nos da ni un triste dólar. Así que dudamos que nosotros lleguemos algún día a dirigir los designios de este deporte, pero, dopado Floyd, si nos quieres ayudar con una donación, aquí estaremos para escucharte. Ahora, pasemos a analizar la triste etapa 5 de la Vuelta a España 2024. Javier Guillén quiere asar a la parrilla a los ciclistas en esta Vuelta en la que no se están moviendo vatios extremadamente sospechosos en las subidas, principalmente por el calor sofocante que están sufriendo a más de 40 grados por el sur de España, con salida en Fuente del Maestre, pueblo donde hace 10 años el alcalde alertó a sus vecinos ante la llegada de inspectores de trabajo para que eliminaran sus situaciones irregulares. Y con meta en Sevilla, la capital de Andalucía, con el club de fútbol con más sancionados por dopaje y delincuentes confesos que ha habido en los últimos años. Un perfil, como ven, llano de 177 kilómetros, que nos otorgará el tercer duelo entre el bot belga y el recién renovado por el equipo del dopaje para el cabello Caden Groves. Ellos y otros velocistas buscarían imitar al legendario dopado danés, porque siempre es un danés, y es Pérez Kivy quien logró vencer a orillas de río Guadalquivir en la Vuelta de 1991. Sin más, procedamos ante el corto resumen de una etapa más que predecible. Estuvo más entretenida la previa de la etapa que el tostón interminable que de nuevo nos han dado los ciclistas en la peor primera semana de Gran Vuelta de los últimos años. Por un lado, teníamos a los ciclistas del equipo del Dinosaurio Lefebvre cambiándose de ropa por segundo día consecutivo fuera de su autobús averiado. Hoy, en el del equipo Burgos, que no participa en esta Vuelta a España, pero que es conocido por sus conexiones individuales con el Dr. Mainar, el Dr. Solam, mendigar Playstations o fichar pedalistas de países random para rellenar plantilla. Por otro lado, teníamos el regreso del superhéroe veraniego más esperado, Calipo Soler, el pedalista andorrano amigo de increpar a periodistas que volvía a tomarse uno de esos helados que tanto le gustan, para que luego digan que el ciclismo ha cambiado desde los tiempos de Mamontes. La etapa fue un calco de las dos anteriores, con el ya clásico Ivón Ruiz del Kern Pharma, que imaginamos quiere aparecer más en este canal, en la fuga, y otro veterano del Euskaltel, en este caso, el hombre que solo rinde en Portugal, Chomin Juaristi, postulándose quizá para que José Acevedo o Rubén Thiago Alves Pereira le fichen en próximas temporadas. De nuevo, 50 minutos de retraso con un pelotón pastoreando, y todos esperábamos al sprint final, a quien no pudo llegar el ciclista más odiado por los propios ciclistas, Rui Costa, que sufrió una caída totalmente evitable por culpa de un bacho urbano. De nuevo, el bot belga lanzaba el sprint, pero en esta ocasión no fue Caden Groves, sino el joven checo del Sunweb, Pavel Bidner, quien cogió su rebufo para adelantarle por la derecha, y con una gran estirada final, vencer por milímetros al pedalista del Rabobank. Vuestro tío ciclismo hoy, ya os había advertido de este hombre por su mutación veraniega, de clásico manuel sprinter, y como en tan solo tres semanas, ha conseguido sus primeras tres victorias como profesional. Ya lo dijo Landis, o desciende el mismísimo Jesucristo a impartir justicia, o el ciclismo nunca cambiará. Pásate por el video de la pantalla, ¡te encantará!